muchos dicen que el apocalipsis no existe que es un invento más de los religiosos para controlar a las masas y que el fin de los tiempos llegará en cientos de años por lo que no hay de qué preocuparse pero cuando comienzan a suceder hechos inexplicables y fenómenos naturales que arrasan con la vida de millones de personas y atacan la economía de países enteros vemos lo vulnerables que somos ante la fuerza de la naturaleza si yo fuera tú no estaría tan confiado y mucho menos si conoces la información que estoy a punto de mostrarte soy hereje y hoy veremos las seis fechas más aterradoras que no querrás que lleguen comencemos número 6 nuevo virus en 2023 el cofundador de microsoft bill gates hace unos años atrás en una conferencia vaticinó la aparición del covid-19 por lo que muchos especulan que gates ya tenía información al respecto y sólo estaba anunciando lo que nos esperaba pero algo que pocos saben es que tiempo después gates volvió a realizar otro anuncio donde aseguró que un nuevo virus podría propagarse en el 2023 este podría ser letal y mucho más peligroso que el anterior aunque también indica que el mundo debería estar mejor preparado para ese nuevo virus y que existe la posibilidad de que nos podamos salvar pero la interrogante que nace aquí es en qué momento del año podría ocurrir esto y cuáles serán las razones ahora quizá una arma biológica que se pueda usar en los conflictos que están ocurriendo sólo nos queda mantenernos en la incertidumbre y esperar que nada ocurra número 5 2025 escasez de agua a día de hoy cerca de 700 millones de personas procedentes de 43 países diferentes sufren escasez de agua según estudios en 2025 mil 800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población mundial podrían hacerlo en condiciones de estrés hídrico bajo el contexto actual de cambio climático en el 2030 casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico incluidos entre 75 y 250 millones de personas de áfrica además la escasez de agua en áreas áridas o semiáridas provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones de personas la escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo 21 al que se están enfrentando ya numerosas sociedades de todo el mundo y que podría ser el gran protagonista del fin de la humanidad si no se toman los correctivos a tiempo ya que científicos han indicado que 2030 sería el plazo máximo para efectuar un cambio y de no hacerlo ya no habrá vuelta atrás como dato a tener en cuenta una de las industrias que más gastos tiene de agua a nivel mundial es la industria ganadera además de ser bastante dañina por otras razones de salud y para el planeta quizá es tiempo de que la gente comience a cuestionarse sus hábitos alimenticios y disminuir su consumo de esta clase de alimentos que dañan tanto a sus cuerpos como al planeta entero número 4 2029 choque del asteroide apophis en los últimos meses se ha generado un gran revuelo en la nasa ya que se descubrió que el día 13 de abril de 2029 el asteroide apophis iluminará el cielo haciéndose más brillante y más rápido pasando demasiado cerca de la tierra lo que podría representar un gran peligro para la humanidad el asteroide apophis es una roca de 340 metros de diámetro y pasará a 31 mil kilómetros de la superficie de la tierra en el año 2029 esta es una distancia cercana a la que orbitan algunos satélites de nuestro planeta y en caso de cambiar su rumbo y acercarse aún más las consecuencias podrían llegar a ser devastadoras en el planeta número 3 2033 erupción simultánea de todos los volcanes además de coincidir con un eclipse lunar con superluna en 2033 existe la posibilidad de que ocurra otro fenómeno que es de los más terroríficos hasta el momento se cree que al ocurrir este eclipse lunar con superluna también se podrían activar los más de 1.359 volcanes activos alrededor del mundo lo que causaría una catástrofe de consecuencias nunca antes vistas sólo para hacernos una idea el 2020 se presenciaron 70 erupciones alrededor del mundo estas erupciones dejaron un gran número de familias sin hogar y han desplazado a miles de personas en todo el planeta ahora imagina que los 1.359 volcanes existentes erupcionen al mismo tiempo de sólo pensarlo se me congela la sangre número 2 2038 fallo de dispositivos electrónicos a nivel mundial si pensabas que las caídas de whatsapp facebook e instagram producen todo un caos para las comunicaciones pues déjame decirte que lo que se avecina para el 2038 será algo mucho peor y nunca antes visto en informática existe un problema llamado el problema del año 2038 este consiste en que la gran mayoría de dispositivos electrónicos tienen en su programación un error en el software que indica que dejarán de funcionar para esta fecha no hay una forma sencilla de arreglar este problema por lo que en esa fecha podríamos ver un verdadero colapso informativo y comunicacional que podría producir gran caos a nivel mundial debido al extremo apego a los dispositivos electrónicos de nuestra generación número 1 2050 fin del mundo si eres de las personas que no cree que el fin del mundo vaya a llegar entonces deberías prestar atención a lo que actualmente ocurre en el planeta con respecto al cambio climático y la contaminación los cuales no han llegado a sus niveles más críticos pero si lo harán en 2050 estudios indican que habrá escasez de recursos aumento significativo de la temperatura aumento de los niveles del mar aparición de nuevos fenómenos naturales entre otros acontecimientos que harán de la tierra un lugar inhabitable según un estudio llevado a cabo por un centro especializado australiano existe una alta probabilidad de que la civilización humana llegue a su fin en 2050 si no se toman medidas de mitigación ahora mismo llegamos al momento en que debo dar mi opinión al respecto de estas profecías en este vídeo hablamos de algunos temas que son más proféticos y otros que son más científicos recomiendo discreción y solo creer en aquellos de los que puedas obtener una base científica como lo serían por ejemplo las fechas relacionadas al cambio climático ya que son un tema frecuente de investigación no así por ejemplo la profecía de Bill Gates cuyas palabras solo se basan en supuestos sin base alguna para asegurar que algo pueda pasar y bueno chicos esto ha sido todo por hoy pero antes de terminar debo dejar algunas aclaraciones nuestros vídeos de profecía son meramente con la intención de entretener si bien han sido escritos de tal manera de sonar catastróficos intencionalmente solo pretenden producir curiosidad y misterio en el espectador por ningún motivo estos vídeos representan lo que el equipo de hereje crea al respecto nuestra creencia es que toda profecía provenga de donde provenga no tiene base alguna para ser tratada como real y si deseas pensar que si la tienen estás en tu derecho de hacerlo y respetamos que lo hagas si te ha gustado el vídeo déjame un like comparte con tus amigos suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos se despide hereje hasta la próxima y